¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Nets MMA y hoy estaremos hablando y analizando un poco lo que fue la pelea entre Jake Paul vs Tyrone Woodley, así que sin más, vamos a ello. Sin duda alguna, este era uno de los enfrentamientos más raros y en cierto modo interesantes de este año. La pelea entre el influencer norteamericano Jake Paul con un récord de 3-0 en boxeo y quien a pesar del nivel de sus oponentes ha demostrado una buena pegada. Y en esta ocasión enfrentaría al excampeón de la UFC, el elegido Tyrone Woodley, quien después de un buen reinado en la UFC tuvo un notorio declive, obteniendo 4 derrotas consecutivas. Tras esto tomó la pelea con Jake Paul con la esperanza de construir un camino en el boxeo. También como sabemos, los dos han tenido declaraciones bastante fuertes entre sí, pero la falta de respeto de Jake Paul y su equipo a la querida madre de Tyrone Woodley colmó la paciencia del ex UFC, quien tomó esta pelea más personal y esto le daba un picante especial al combate. Ya en la pelea vamos al primer round donde Jake abrió el control del combate. Con japs al cuerpo y a la cabeza, también abrió con combos bastante fuertes, pero que Woodley pudo tolerar muy bien. Sin embargo Tyrone no encontraba el momento y en este punto hay que darle mérito a Jake Paul, quien tiene un uso y control de la distancia bastante bueno. En el segundo asalto no cambiaron mucho las cosas, Paul seguía con grandes japs, aunque muchos de ellos eran interceptados por Woodley con facilidad. Desde este round poco a poco Tyrone empezó a abrirse más al ataque, mientras que la intensidad de Jake iba para abajo. En el tercer round Tyrone empezó a proponer mucho más y empezó a soltar más las manos y Jake, aunque tuvo un excelente uppercut en este momento, Woodley era quien más duro conectaba y poco a poco Paul empezaba a huir del intercambio. El cuarto asalto fue un round con menos participación de Jake Paul y fue donde Tyrone puso más fuerza y presión al ataque en cierto modo. El mejor ataque fue este, abrió con un jab midiendo la distancia y luego metió un derechazo fuertísimo, que si no hubiese sido porque Paul se agarró de las cuerdas, Jake hubiese caído y eso hubiese sido un claro knockdown y por ende un 10-8 en las tarjetas para Woodley. Lastimosamente después de este golpe Tyrone no supo cómo volver a presionar y Jake alcanzó a recuperarse. El quinto asalto fue muy apretado, los japs y cruz de Paul marcaban los tiempos del asalto, pero también los ataques fugaces de Tyrone no pasaban desapercibidos. Un asalto que la verdad fue bastante soso y complicado de puntuar. El sexto asalto miramos una fórmula que se repitió constantemente en los tres últimos asaltos. Woodley comenzaba presionando, pero sin razón aparente bajaba el nivel y aquí Paul, a pesar de que estaba quemado, trataba de poner la presión, mientras que el error de Tyrone era buscar el momento indicado para dar el golpe de poder, momento que no se dio en el resto de la pelea. En el séptimo asalto se miraban dos panoramas diferentes. De un lado Jake Paul paseando por el cuadrilátero, notoriamente cansado tratando de no meterse mucho al intercambio, conectando con sus japs y este duro derechazo, que Tyrone asimiló muy bien, de resto no pasó mucho por parte de Paul. Mientras que Woodley perseguía y trataba de buscar la distancia y el momento para meter el golpe indicado. Distancia y momento que no encontró a pesar de imponer su dominio en el ring. En el último asalto, Paul estaba quemado, lanzaba golpes, algunos de poder, pero ya no de manera prolija. La mayoría no conectaba y ese era el momento donde Woodley tuvo que haber presionado. Pero si bien Tyrone impuso más presión e intentos de poder, no concretó varios y los que sí no llegaron de lleno. Al final fue una decisión dividida. 77-75 y 78-74 para Jake Paul, mientras que un juez le dio un 77-75 para Woodley. Unas tarjetas que excepción de la 78-74 me parecen lógicas. Si tan solo Woodley hubiese presionado mucho más en el intervalo del cuarto a octavo round donde Jake estaba quemado y no hubiese respetado tanto a Paul, ese combate fácilmente se podía haber inclinado a favor de Tyrone. Del lado de Paul, si un Tyrone en el peor momento deportivo de su carrera y con tres meses de preparación le dio un combate tan complicado y en donde quedó con cero cardio en el séptimo y octavo round, un boxeador como Tommy Fury, por ejemplo, a quien ha estado retando, sin duda alguna vencería a Jake Paul y lo vencería de una manera algo fea. Que sí, que hay que reconocer que el brother tiene una pegada tremenda, pero su cardio y técnica después de un segundo asalto se ven muy afectadas. De resto hay que comentar que Tyrone pidió una revancha. Jake le dijo que se la daría si se hace un tatuaje que ellos habían pactado anteriormente. La verdad, dudo que la revancha se haga. Creo que por los intereses tanto de Showtime como de Jake Paul, el siguiente combate debería ser un grado menor al de Wooly para seguir manteniendo el hype y obviamente los pay-per-view. Del lado de Wooly, la verdad es que con 39 años, tres meses de preparación y con cuatro derrotas consecutivas en MMA, se esperaba poco de él. Y si bien no dio la mejor pelea ni tomó las mejores decisiones en el combate, no se mostró para nada mal. Y para terminar con el video, podemos comentar un poco de lo que fue el resto del evento. Primero con la victoria un poquito sosa de Tommy Fury, el hermano del campeón del peso pesado, Tyson Fury. Con esta victoria por decisión unánime, Tommy completa un récord de 7 y 0 como profesional. Después vimos un gran TKO por retirada del estadounidense Montana Lopp contra el ruso Iván Barachik. Así Montana completa un récord invicto de 16-0. Después vimos el debut en Estados Unidos de una de las grandes promesas del boxeo inglés, Daniel Dubois quien le ganó por knockout técnico en el primer asalto a Joe Kuzumano. Con esta victoria, Daniel se sigue manteniendo como retador número uno de la WBA. Y en la pelea costelar, la puertorriqueña Amanda Serrano dio una gran pelea frente a la mexicana Yamilet Mercado, venciéndola por decisión unánime y así deteniendo los títulos de la WBC, WBO y la IBO en peso pluma femenino. Y bueno amigos hasta aquí el video, espero les haya gustado, pueden suscribirse, darle like y sin más esto fue Nets MMA. Y ahí se ven. ¡Suscríbete!